Pero tenemos mucho trabajo aquí, el lugar está a reventar Sí, pero a mí me mandó llamar el licenciado Vidal Y donde manda, capitán, no gobierna marinero Pero no me puede hacer eso No, no, no me discute, madrecita, no me discuta porque Yo sé que me voy a estrenar, pero ni hablar, me largo Pero no me... No, 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 Francisco, mire, háblale Esa risa... ¿Dónde la he oído? Cállate, cállate, mi vida, por favor ¡Cállate, mi vida, por favor! ¡Cállate, por favor! ¡No, no, no! ¡Déjala! ¡Agua! ¡No! ¡No, papá! ¡No, papá! Esa risa es del hombre que mató a mi papá ¡Lorena! ¡No, no, no! ¡Lorena! 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 ¡Vontarlo! ¡Lorena, reacciona! ¿Qué pasó? ¡Lorena! ¡Vamos a llevarla a la covacha! ¡Ven! 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 Tranquilo, don Te aseguro que Lorena lo único que está haciendo es tratar de llamar la atención de Juan Carlos ¡Ay, claro, Tani, pero por lo pronto lo está logrando, amiga! O sea, date cuenta, ¿viste cómo se la llevó cargando? O sea, ¿viste su cara de preocupación y angustia terrible? Amiga, deberías apuntarte ya, ¿eh? Te están comiendo el bandero otra vez ¡Ah, cállate! ¡Fabiano! ¡Qué bueno que te veo! No sabes lo que pasó ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver... No, 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 no te imaginas el teatro que armó Lorena Todo para llamar la atención de Juan Carlos Y yo casi sentía mal y se desmayó ¿Cómo ves? Ya, ya se está despertando Gracias a Dios Mi amor, ¿te sientes bien? ¿Qué pasó? Te desmayaste, te desmayaste ¿Estás bien? Mamá Lo vi Lo vi, está allá afuera ¿A quién? Ayúdame, mamá Está allá afuera, el hombre que mató a mi papá está allá afuera ¿Estás segura que viste al asesino de tu padre aquí? Sí, 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 está trabajando aquí en esta cafetería, lo reconocí por su risa Porque es la misma risa que la persona que mató a mi papá ¿Eso? No sé cómo se llama, pero es... Es su empleado, Juan Carlos, ayúdame Me tengo miedo, amor Chiquita No, 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 no te preocupes, papá Tranquila, tranquila, tranquila Pato, no manches, estoy muy nerviosa, ¿cómo está la Lorena? No, 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 ¿sabes qué? Voy a... No, 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 Pau, Pau, Pau Lo único que vamos a hacer es estorbar Ya la están atendiendo, tranquila Ahí viene ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo está? ¿Cómo está la Lorena? Pues apenas acaba de reaccionar, pero ¿saben qué? Dijo algo muy grueso Dijo que había visto al hombre que mató a su papá No manches, ¿en serio? Sí, y no sé, ¿se aseguró que es el señor este nuevo que trabaja aquí? El de la risa de Menso Ay, no se habrá confundido No, 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 claro que no Cuando murió el papá de Lorena, ella era el único testigo ¿Te sientes mojándonos? Sí Pues si Lorena ya reconoció al asesino de su padre Habrá que levantar un acta Y que sea la policía la que se encargue de llevar todo el asunto Sí, yo los acompaño, este tipo trabaja aquí y yo soy responsable de eso Gracias Bueno, entonces vamos a la delegación Vamos, vamos, vamos Gracias